Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Chelsea Flores y juntamente con Carlos Aldana les vamos a presentar nuestra investigación denominada Romeo y Julieta, la tragedia romántica reencarnada del 2020, la cual se justifica a partir de la recopilación teórica de seis autores claves que nos hablan sobre los imaginarios y las representaciones sociales. Es así que se tiene como objetivo general identificar el papel del mensaje en la construcción de los imaginarios sociales de la población boliviana durante la cuarentena rígida ocasionada por el COVID-19 en la gestión 2020, seguido de cuatro objetivos específicos que nos ayudaron a abordar a mayor cabalidad nuestro objeto de estudio. En cuanto a la estrategia metodológica, se aplicaron 568 encuestas online a nivel nacional, con un margen de error del 4.11%, y tras hacer el vaciado y posterior cruce de datos, pudimos obtener siete principales resultados que se resumen primero en los ambientes que los bolivianos han priorizado dentro de su hogar, la gente con la que han tenido que convivir las 24 horas del día los siete días de la semana, también las relaciones interpersonales, como ser las actitudes, el diálogo, las peleas y la distribución de tareas dentro del hogar, seguido de las actividades que han desarrollado la población boliviana, haciendo una relación con el acceso y uso que le dan al internet, que además va a repercutir en la credibilidad de la información del COVID-19 recibida en las redes como en los medios de comunicación, haciendo una diferenciación entre información y desinformación. Es así que se ha podido evidenciar diferentes posiciones sobre el COVID-19, ya sea sobre el origen, el tratamiento o la cura de esa enfermedad. Un dato clave es que un 84% afirma que coronavirus y COVID-19 es lo mismo, cuando sabemos que no es así. Por otro lado, las principales preocupaciones de la ciudadanía son la economía y la salud. Otro dato interesante es que el 51% reconoció a la presidenta Áñez como líder ante la crisis sanitaria. Y por otro lado, un 73% expuso su temor de salir a la calle en el marco de la cuarentena rígida. Así concluimos en que las representaciones sociales se han dado a partir de tres dimensiones, resumidas en las actitudes que la gente ha tomado frente a la pandemia, toda la información que ha recibido y el campo de representación que, haciendo la analogía de la obra de Shakespeare con la actualidad, podemos afirmar que la tragedia romántica de 1599 se ha repetido este 2020, resquebrajando así el tejido social boliviano. Todo esto a partir de los mecanismos de objetivación y anclaje. Pero, ¿cómo se relaciona la obra de Shakespeare de hace cinco siglos atrás con la presente gestión 2020? Al inicio de la obra aparecen dos familias que se odiaban a muerte, los Montesco y los Capuleto, que en el 2020 también se hacen presentes por las posiciones contrapuestas de los bolivianos frente a la pandemia. Un ejemplo de esto es los que estaban a favor y en contra de la cuarentena. Asimismo, el amor de tres días de Romeo y Julieta, donde se conocen, enamoran, se casan y mueren, todo por la toma de decisiones emocionales y rápidas, también se ve reflejadas en la actualidad. Porque muchas familias, al enterarse que el virus llegó a Bolivia, corrieron a los mercados para abastecerse, pensando que iba a haber escasez de alimentos cuando no era así. Y de esta parte se puede dar un montón de ejemplos porque no hubo una adecuada gestión de las emociones. Siguiendo con la analogía, se ve la falta de diálogo de Julieta con sus padres. Un ejemplo de esto en la actualidad se ve en la falta de diálogo entre gobernantes y gobernados. Esto es clave porque al final cada quien jala a su lado y no se encuentran soluciones conjuntas. Retornando a 1599, el fray Lorenzo termina siendo el cómplice de Romeo y Julieta porque es quien caza a los adolescentes. Le facilita el veneno a Julieta para fingir su muerte, de modo que logre escaparse con su Romeo. Y además, fray Lorenzo era el encargado de llevar este mensaje que relataba los planes de Julieta. Sin embargo, este mensaje de Julieta nunca llegó a manos de Romeo. En el contexto actual, también ha habido todo tipo de mensajes, todo tipo de intenciones, donde los individuos en el afán de mantenerse informados e informar a sus pares, terminan difundiendo y compartiendo todo tipo de mensajes que en vez de ayudar, han sobresaturado y generado el estrés, el miedo y la incertidumbre. Es así que podemos afirmar que el mensaje de Julieta tampoco llegó a su destino este 2020, porque para sensibilizar no basta con decir quédate en casa o lávate las manos. Entonces, hace falta incentivar a la recepción activa, después promover nuevos mecanismos de acceso a la información, para sensibilizar mediante mensajes educativos sin un carácter imperativo, sino más bien plantear soluciones respondiendo a las necesidades para generar mensajes construidos en base a las realidades de la propia sociedad. Es decir, elaborar una estrategia comunicacional para promover medidas de salubridad con protocolos que ayuden a reinventarse a la sociedad ante la nueva realidad post-COVID. En sí, queremos redondear la idea a modo de reflexión, diciendo que todos llevamos dentro un Romeo o Julieta porque idealizamos el amor y la felicidad, pero hay situaciones, fenómenos, pandemias, vivencias que nos vuelven a la realidad y buscan una mirada crítica, es decir, nuestra reflexión, para que el desenlace trágico de Romeo y Julieta no se repita. Gracias.